Música Millones de corazones sufren, pero ningún corazón ha sufrido tanto como este. Música Este proyecto, pues nuevamente, me toca el corazón y el alma, pero ya a un nivel más profundo, porque, una, porque es sobre los milagros del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y, para mí, el Sagrado Corazón de Jesús es, pues, lo más importante en mi vida, ¿no? Es mi amor, mi Padre, mi todo. Entonces, una, por eso. Y dos, porque se relaciona a mi vida personal, ¿no? La experiencia con mi Padre, el volver a mi fe católica. Entonces, este proyecto, de todo corazón lo digo, este proyecto es un regalo. Es un regalo de Dios y es una respuesta que Dios me ha dado a una oración que yo hice. Así que, es un proyecto muy importante para mí, porque estaba yo un día orando, antes de que me hablaran para este proyecto, estaba yo diciéndole a Dios que si ya quería que me retirara de la actuación, pues, que me retiraba, ¿no? Pero que me hablara, que yo necesitaba saber, que yo quería hacer su voluntad, pero que necesitaba que me hablara claramente. Pues, él ya llevaba como muchos años en silencio, ¿no? Yo llevo ya diez años en mi fe católica, pero, en cierto modo, hay veces que hay desiertos. Y llevaba yo muchos años como en ese desierto, en cierto modo, espiritual, donde, de pronto, en esa oración muy fuerte, las oraciones se escuchan. Y le dije a papá Dios, háblame, necesito escucharte, necesito saber qué hago de mi vida, ¿no? Me llegan ofrecimientos de proyectos que no puedo, o muchas cosas que no puedo hacer, o castings. Pero, entonces, si ya no quieres que sea actriz, házmelo saber. Y, de pronto, a los dos días de esta oración, me habla Antonio Cuadri, ofreciéndome este proyecto. Y, digo, les acorté la historia rapidísimo, pero fue como una respuesta muy clara de Dios diciendo, no, sí quiero que sigas usando tus talentos, pero, mira, sirviéndome a mí. Y quiero decirte que mi sagrado corazón es tuyo, ¿no? O sea, fue como tantas cosas tan fuertes, tan hermosas, que, de verdad, que este proyecto es muy, muy, muy especial en mi corazón y en mi vida, ¿no? Bueno, pues, para mí es una llamada, una invitación de los amigos de Goya Producciones que no podía rechazar porque creo que, bueno, pues, ellos tratan estos temas con mucho rigor, con mucha seriedad, con mucho corazón y creo que colaborar, ¿no? En esta labor tan importante y tan bonita, en este caso con corazón ardiente, ¿no? Yo creo que continúa un formato que yo creo que es muy interesante, ¿no? Donde Andrés Garrigo mezcla el documental y la ficción, pero no al modo clásico con reconstrucciones, ¿no? Sino con una historia autónoma, en este caso es la historia de una escritora, ¿no? Y que en su investigación, pues, va dando paso a lo que tiene, digamos, para mí, pues, un gran interés informativo y formativo y espiritual que es el documental en sí, complementado con, digamos, esta parte de ficción que es la que se me ha encomendado. Pero la devoción al sagrado corazón renace. Muchos le devuelven un poco de amor y consuelo. Corazón ardiente llega a mí como un milagro. Yo ni se me pasaba por la cabeza ser actriz, quizá de pequeñita, como todas las niñas, que se me disfrazaba, pero... Y me encantaba actuar, pero por el salón de mi casa. Pero bueno, me llegó por WhatsApp, ese método tan impresionantemente rápido que tenemos ahora, me llegó el tráiler y me conmoví muchísimo porque al ver el tráiler me di cuenta que una escena muy pequeñita de una de las protagonistas de la parte del documental, que es una señora del Salvador, fue a la que yo invité precisamente a Valladolid para que hablara del sagrado corazón de Jesús y de las reliquias de Santa María de Margarita de Alacoque. Y ahí ya me tocó. Y muy poco después, como un mes después, recibí una llamada de Goya Producciones diciéndome que habían escrito el guión y que por unanimidad en la productora habían decidido que yo debería hacer el papel, el de ficción. Me quedé así un poco en shock, les repetí hasta la saciedad que no era actriz y me dijeron, no te preocupes, nuestro director te hará actriz. Y así ha sido, porque tenemos a Antonio Cuadri, que es un director de primera, ha sido mis pies y mis manos, es un caballero y la paciencia que ha tenido conmigo. Y bueno, pues ha sido mi debut en este mundo de una forma muy inesperada.